Bueno mi gente, como están? DinaVlog503 les saluda mi gente chula, preciosa, en este hermoso momento que Diosito nos ha regalado, le quiero decir yo, junto a todos esos pajaritos que se miran por ahí, que Diosito me los cuide, me los bendiga donde quiera que se encuentren, gracias por esas muestras de cariño incondicional que usted nos brinda a través de su like, de su vista y de su hermoso comentario. Decirles que cayó una semejante tormenta, pero tormenta, tormentota mamita, que tormenta cayó, bien ha visto que tormenta, toda la noche llovió, 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 mire esa tortolita, no es tortolita, es ala blanca, ahí anda cantando, mire todas mojaditas han de estar usted, mire ahí está, mire ve, espero primero Dios un día tener unos árboles grandes y que esos árboles me les guste a las palomitas, porque mire por aquí está una, mire, que esos árboles me les guste a las palomitas y tengan su casita aquí, su casita, ahí va, es el novio creo, ahí anda buscándola, mire, ahí anda buscándola, pero le voy a contar, sobre la gran tormenta, hubiera visto usted el río Zumbaba en la noche, pero cómo lo iba yo a poder ir a ver, porque, Mauri, cállese, que ahí anda, mire, mire el novio, mire el novio, mire, 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 cómo es, cómo es la madre naturaleza, allá está una palomita, mire, 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 mire cómo le hace, cállese, no haga bulla, no haga bulla, y le llegó, mire, allá hace, primero cayó allá en el palo y se fue, primero cayó en el palo de almendra, y mire, ahí anda, pero cómo ya, este, este ya se dio cuenta, este creo que es el varón, este ya se dio cuenta que nosotros estamos vigiando, entonces, aquí está la palomita, lo llama con su canto, voy a ver cómo le hace, así le hace, así le hace, pero el palomito no llegó, porque no estamos, nosotros tenemos que treque, vaya, vaya, pero lo que le vamos a decir, lo que le vamos a decir es, de que cayó una gran tormenta, y yo, igual que, como yo soy la primera que me levanto, le voy a decir a usted, que mira de diferente, que mira de, vaya, mire, yo le, yo, pero para empezar, yo le dije a don Mauri, que que miraba de diferente, al nomás que amaneció, porque yo rapidito eché de ver que algo faltaba, verdad, entonces, mira Mauri, cómo está floreando esta, mira a ver, mira a ver, cómo está floreando este, hoy sí, ya van a florear los dos colores, mira, son puros brotoncitos, aquí va esta, cuando esta esté floreando, les voy a enseñar, mira, mira, mira esta otra, mira, qué bonita, qué bonita, eran feos, pero mira qué lindo, ve, no le puedo creer que eso era, sí, pero aquí va a ver blanca y rosada, mira, qué feo eran, ajá, y se pegaron toditos los tronconcitos, Mauri, toditos, mira qué lindura, ve, qué hermosura, mi gente chula, es porque llovió, sí, no les gusta la lluvia de otra, no, espéreme, vamos a ver, que se mire para acá, y ahí están las florcitas, mire, qué linda, y no, no es solo porque llovió, les encanta, hay plantas y hay árboles que les encanta el agua y lluvia, esa es la que les gusta, entonces, mire, 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 este palito, este palito, yo sé que ya se los enseñaron, el nombre, sí, de Mirto, ¿de cómo? Mirto, Júpiter, Júpiter, ajá, pero mire, yo sé que usted ya lo enseñó, y está, pero mire bonito, Mauri, cómo me costó en el invierno, en el verano, y tengo que apodar este palo, Mauri, ya me está pasando, sí, ya toda esta corona, te hizo, lo tienen que dar la de arriba, miren esta otra, ay, miren esta otra, cómo, la tormenta me la desparramó, me desparramó los, ¿cómo se llama? los, las ramitas, miren, pero qué lindo, este, este sí, no me acuerdo cómo se llama, mire, este no me acuerdo, ya está el otro, Mirto, mire, ahí está, mire, pero Mauri, ¿vení huele? ¿Sentís que huele o que no huele? Que huele o no huele, ajá, ¿y este cómo se llama? Ay, qué huele rico, Mauri, y se crece palote, y uno lo deja, bien bonito, ahora vamos, Mauri, le voy a enseñar, le voy a decir qué mira de diferente, sí, eso tenemos que arrancarla, de la tormenta, los primeros estragos de la tormenta, sí tenemos que arrancársela, Mauri, así decirles de que cayó una gran tormenta, yo sé que muchas personitas ahorita mismo, ya han de estar allá en la milpa, en las parcelas, chapodando, no, sembrando, otras abonando, porque hoy creo yo que hoy sí, es que volteado, mira aquí ve, mira aquí ve, hasta voltea a bajar unos palitos de limón, ¿a dónde? ay no, es que los, ajá, es que es de que usted me dejó allí, en las toallas también, mire, ve, con unos chuchitos, también pasó un huracán aquí, un huracán, sí, alza, me los clavos, este, yo hace ratito, hasta ya Dillita, mandé a Don Mauri a comprar clavos, pequeños, le dije yo para cuadro, y me trajo unos semejantes clavotes, pero bueno, sirven para cualquier cosa, y el empaque negrito, también Don Mauri, que es de la manguera, vaya, ahí me los pone por ahí, y entonces le vamos a ir a enseñar, qué es lo que le digo a Mauri, que mira diferente, no es las flores, no vaya a decir usted, buenos días, abonar, van ya, ah, vaya, abonar, van ya, lo que te digo, entonces le dije yo a Don Mauri, mira, le digo yo a Don Mauri, este Don Mauri, que mira de diferente, le digo yo, este, ni Don Mauri, le costó mirar, pero yo a ustedes les voy a decir, que miran de diferente aquí, por donde está el huerto, vamos a verlo, vamos a parar tantito, ay, yo ya sé que ya vieron, ya vieron, porque ustedes, por Dios santo, Mauri, se me cayó un palo, se me cayó el palo de, ¿cómo se llama? el nombre de giotes, se cayó el palo de giotes, y miren, ves, me cayó en el huerto, tengo que picarlo, pero qué bandido, miren, desde la raíz, se cayó, sí, desde la raíz se cayó, miren, miren, todo el huerto, miren, y el huerto está aterrado, ¿ah? ¿Esto no lo vamos a poder quitar entre otros dos? ¿Cómo no, hombre, Mauri, se puede, si el corvo está afilado, se puede, me llevó el cerco, miren cómo me dejó el cerco acostado, y todo el, y todo el, y pero sabe que estoy contenta, porque si se cayó, esas varitas que mira ahí, me van a servir de poste, para, 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 para fijar bien el huerto más, pero miren, y sabe usted que, que las ramitas de, 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 este, retoñan, vuelven a retoñar, miren la palomita allá hasta arriba, miren, pero dina, pero me imagino que este es un aviso, no, este es un aviso que las tormentas no van a bromear este año, don Mauri, que ahora sí se va a venir con todo, y tanto que estábamos pesperados, miren el palo de Jocote, cómo va, no, hombre, el palo de Jocote, está feliz Mauri, el gran tuturute que traje, miren, eso significa que este palo de Jocote, este año que estamos en la, es una gran Jocotera, entonces, sí, me dan ganas de arrancar, pero otra ramita y sembrar por ahí, que esto no se crece en grandes, ni, ni, ni es dañino para las, para las, para los muros, no, el Jocote no es dañino, pero qué lindo, mi gente chula, qué hermoso, no, pero volviendo al tema, entrémos, ¿me entiendes? al huerto, no se puede entrar Mauri, entonces, pero miren, lo que le quiero decir, se me cayó, este palo, se me cayó en el huerto, voy a tener que chapodarlo, vaya, miren, esto está horrible, Dina, horrible, miren Mauri, lo que va a pasar aquí, es que tenemos que afilar bien el corvo, y arrancar ramita por ramita, quitarle y ponerlo allá, es que, ¿sabes por qué es fácil? ¿por qué lo hacemos entre los dos? si fuera otra clase de palo, yo te dijera, sí Mauri, hay que buscar a alguien que nos ayude, pero es giote, es blandito, son muy buenos, el giote, es como el tibulote, giote, tibulote, tempate, mango, son blanditos, son blanditos, pero hay otros palos que son bien, son bien, pero, pero qué increíble, Dina, este palito, estaba bien tontito aquí, y se pasó de vivo, y nosotros, y esto significa, ¿sabes qué? allá por donde está el carro, allá hay otro, más grueso que este, se pueden caer, es que las tormentas, las tormentas, cuando las tormentas son fuertes, derraigan al mejor, no crees, pero lo que yo le quiero dar a entender, que nosotros queriendo lo de salvar, desde, el palo, no yo sabes que decías, yo pensé este año, dije, este palito, porque lo que pasó fue el año pasado, cuando llovió, este palito, se puso verde, pero después, se secó sin un ojo, y dije yo, hoy, este año, dije yo, este palito, es giote, lo voy a regar, ya que la manguera llegaste para acá, lo voy a regar, para que me de sombra, me de sombra, porque yo, anhelo y sueño con las sombras, yo sueño que estos árboles, un día me van a dar un sombrón, pero, pero se cayó, si, allá vigiando a ver si me había quedado otro palo, pero no, pero se cayó, se cayó, vamos al río, a ver si se cayó alguno, y el río, y el río, y el río va con ganas, no, y cuando tengamos las botas, para mirar a ver el río, y los otros ríos, no, pero es que nosotros tenemos que ir al pueblo, a comprar las botas, porque ya no estemos con, con estos pensares, porque cuando está lloviendo, a mí me gusta chartear, me gusta andar debajo del agua, pero si no está relampagueando, si está relampagueando, que dejen la casa, no salga, porque es peligroso, yo sé que ustedes lo dicen eso, y nosotros somos bien burros, en el invierno, ustedes las tenemos ahí, con el corazón en la boca, que no vayan, que no salgan, que no salgan, y nosotros, burro, 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 mire la milpa, mire la milpita, la diferencia de la milpa, ahí están las matitas, mire, tenemos que chapodarla, no crea que no, tener milpa no es fácil, se chapoda, pero estoy contenta, estoy feliz, por un lado, verdad, porque ya vio, iban unas personitas, ya a abonar, abonar, porque ya con esta gran tormenta, que le cayó, las milpas se ponen felices, contentas, alegres se ponen, entonces ya van muchas familias, a abonar, que ya tenían sus milpas, grandecitas, y no las podían abonar, porque al no llover, y tener la milpita grande, como así, o como así, como de acuarta, y usted le eche el abono, se secan, no se le puede echar, hasta que llueve, entonces, pero me siento contenta, llevan algunas familias, a abonar, ya que tengan sus cosechas, en abundancia, en el nombre de Dios, despidiendo de aquí, les enseñé el jardín, las florecitas, que me salen en mi parcelita, gracias a Dios, les enseñé aquí, el trabajo que me vino, a poner la tormenta, que tengo que, tengo que trabajar, en este palo, pero, pero así es, así es la vida, mi gente chula, así es, así es de que, deseando que el invierno, sea bonito, hermoso, abundante, perfecto, pero también, que nos proteja, que nos proteja, también, que no nos vaya a caer, un palo encima, ni nada de eso, ni ninguna tragedia, a nivel mundial, porque los inviernos, a veces traen muchos estragos, pero, pidiéndole a Dios, que sea un invierno, no más, para nuestros cultivos, así es que, me voy a ir despidiéndose, cuidan, gracias por todo, familia linda, hay una buena tormenta, estoy contenta, por todos los agricultores, por todas las personas, que necesitan el invierno, para sus cosechas, saluditos, cuídense, bendiciones.